Hola chicos soy Rezudagaki y antes de empezar solo quiero aclarar que los personajes, músicas, imágenes y videos utilizados dentro de este no me pertenecen. Todos los derechos a sus respectivos autores. A mi solo me pertenece la historia, sin más que decir empecemos. Al día siguiente se puede ver a Izuku echado en su cama durmiendo. En el sueño de Izuku. Se puede ver al peliverde de 9 años comprando un helado en frente de un templo. Él se encontraba nervioso ya que no quería fallar en la danza ceremonial, ya que sería la primera vez que la realizaría. Ya que su padre había muerto, pero antes de morir le había enseñado todo sobre la danza. Cuando estaba por entrar 3 chicos que eran de la escuela de Izuku se acercaron y le dieron un golpe haciendo que su helado se cayera. Izuku se asustó. Uno de los niños sano. Miren es el inútil de Deku. Niño 2 a donde vas? Niño 3 acaso quieres entrar a ese templo? ¿Planeas rezarle a alguien para tener un kick? Izuku no podía responder por lo nervioso que estaba. Los niños estaban por golpear a Izuku, pero en ese momento se escucharon pasos detrás de ellos y una voz algo más adulta que ellos hablo. En verdad son cobardes para pelear 1 contra 3, ¿por qué no se meten con alguien de su tamaño? Los 3 niños se dieron la vuelta y uno hablo. No te metas, solo le estamos recordando su lugar a este inútil. El chico sonrió y hablo. Si te crees tanto ven y bótame del lugar. Los 3 chicos no se lo pensaron y corrieron en su contra. En ese momento Izuku despertó. Izuku se levantó y pensó. No había recordado eso hace mucho, ahora que lo pienso debería de contarles sobre las danzas ceremoniales y como funcionan en verdad. Después de eso Izuku salió y se encontró con sus demás compañeros, desayunaron, hablaron y les contaron a los que recién habían llegado sobre todo lo que habían visto. Izuku se fue a la sala de entrenamiento, quería seguir mejorando su estilo junto con la respiración del viento. Al llegar vio a roberri Michikatsu entrenando, ambos con una gran velocidad. El chico es un chico es un chico. También vio que Rezu y Momo se encontraban hablando. Momo con que eso pasó. Rezu asintió. Momo espero que todo vuelva a la normalidad. Rezu tranquila conociéndolos estarán bien. Momo por cierto, ¿crees que Sukuna lo logré? Rezu no lo sé, pero tengo algo de esperanza. Momo eso espero. Rezu ¿cómo te has sentido últimamente? Momo jeje no te preocupes estamos bien. Rezu dio una pequeña sonrisa, alegre porque su familia estaba creciendo. En ese momento vieron a Izuku y después de que este les explicará para que vino lo dejaron entrenar. Después de un rato fueron a la sala de las habitaciones donde los estudiantes y profesores se encontraban charlando. Izuku se reunió con ellos y también se pusieron a hablar. Michikatsu y Midnig se juntaron en una mesa y empezaron a hablar. Robert fue al refrigerador y sacó un trozo de carne y Bakugo fue a reclamarle ya que él la había guardado. Y una pelea entre Bakugo y Robert en peso. Rezu y Momo veían eso con una sonrisa. Pero en ese momento se escuchó un fuerte ruido afuera del cubo. Todos se detuvieron en lo que estaban haciendo y los villanos salieron de la sala de entrenamiento que era para ellos. Mei, David y Melissa salieron del taller en el que estaban también curiosos por el fuerte ruido. Rezu camino afuera del cubo pasando por la sala de cine, acompañado por los demás. Rezu sabía que no podría dejarlos adentro ya que tendrían tanta curiosidad como él. Al salir no vieron nada con excepción de que había un agujero en el suelo, como si alguien hubiera caído de una gran altura. Todos estaban por preguntar qué habría pasado, pero en ese momento los instintos de Rezu se activaron y apareció frente a Momo, cubriéndola de un golpe. Esto sorprendió a todos. Michikatsu rápidamente desenfundó su katana e intentó cortar a la cosa. Pero esta saltó hacia atrás, esquivando el corte, pero no pudo evitar una patada de Robert. Esta patada le torció el cuello, girando su cara hacia atrás, pero la criatura volvió a la normalidad con un sonido asqueroso. Todos los de Ignace se asustaron por eso y los villanos parecían interesados por la criatura, sobre todo Afo. En ese momento Rezu apareció delante de la criatura y le dio una patada mandándolo a volar. Rezu se giró y anglo. Yo pelearé contra él, Michikatsu y Robert, quédense por si llegan más. ¿Michikatsu eso es lo que creo que es? Rezu solo asintió y desapareció. Robert gritó. Todos a la sala de cine. Todos los personajes de Gna hicieron caso y entraron. Todos se sentaron y las preguntas empezaron. ¿Y su cucú qué era esa cosa? Uraraka tenía una cara horrible. Kota y Eri estaban siendo calmados por sus familiares y amigos. ¿Mandalai qué era esa cosa? Michikatsu esas cosas son conocidas como The Otters. ¿Milis a los otros? Momo son parásitos, toman la forma de alguien parecido a ti o algún conocido y te roban la energía hasta que te matan. Todos los personajes de Gna se sorprendieron y aterraron por eso. ¿Hafo cuál es su objetivo? Prover consumir todo tipo de energía. ¿Blackin pero si absorben la energía? ¿Cómo podrá enfrentarlos Rezu-san? Momo sus técnicas le permiten recuperar energía. Michikatsu además la energía de Rezu es venenosa, al The Otter le tomará tiempo purificarla y consumirla, eso le ganará tiempo hasta poder matarlo. ¿Shigaraki venenosa? ¿Qué quieres decir con eso? Prover la energía de Rezu es rara, ni él sabe el por qué. Supone que es algo de su pasado, pero como él no recuerda nada de su pasado no está seguro. Todos se sorprendieron por esa información. Momo no es tiempo de eso hay que ver si Rezu ya lo venció. Michikatsu asintió y prendió la pantalla. Dentro de la pantalla. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, and see what's behind, got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human, after all, I'm only human, after all, don't put your blame on me. Fuera de la pantalla, al ver donde estaban Rezu y The Otter todos los héroes y estudiantes se asustaron. Nesu esto es malo están en la ciudad, y si lo que nos dijeron es verdad el The Otter absorberá la energía de los ciudadanos. Olmigr tiene que sacarlo de ahí y llevar la pelea a otro lado. Mi Ning, ¿por qué se está alistando para pelear? ¿No ve que es muy peligroso no solo para él? Michikatsu tranquilicen Ceresu encerró a The Otter en un espejismo. ¿Aizau espejismo? Momo el espejismo es una copia del lugar en el que es tal igual que un espejo. Prover si ven los letreros notarán que están al revés. Todos se dieron cuenta de eso. Azo que interesante. Kurohiri una habilidad en verdad interesante. Auxeso explica que no haya gritos o otras personas corriendo. Al ver el intercambio de golpes entre Rezu y The Otter todos estaban sorprendidos y apoyaban a Rezu. Kirishima mandó a volar a The Otter. Izuku le lanzó un edificio. ¿Ya Oyorosu le lanzó un corte o cómo es que el edificio se partió a la mitad? Michikatsu mierda no pensé que hubiera absorbido esas técnicas. Si tiene el Relicario Rezu estará en problemas ya que él no tiene un dominio. MT Lady están peleando en medio del derrumbe. Tokoyami es una gran cortina de polvo. Caminar y no puedo ver nada. Dentro de la pantalla. Música Fuera de la pantalla. Al ver que la cortina de polvo se deshizo todos pusieron más atención, pero al ver que el cuello de Rezu fue cortado, todos se asustaron y Momo se empezó a preocupar. Michikatsu maldición tiene el Relicario. Robert tiene que encontrar la manera de salir de ese lugar. Al ver como el cuerpo de Rezu era cortado por todos lados, todos se asustaron aún más. Mientras que Momo y Yao Yorosu parecían preocupadas. Toga se ve muy sexy manchado de sangre. Kendo está intentando salir del lugar. Monoma ese maldito no lo va a dejar escapar. Haz pensamientos. No pensé que hubiera criaturas así en el universo, si logro obtener una muestra tal vez podré crear un Nomu con esas características. Al ver el pequeño intercambio todos estaban nerviosos, pero se sorprendieron al ver que Rezu se empezó a curar. Bakugo ¿por qué no hizo eso más antes? Momo la regeneración consume mucha energía y si la usa de manera constante sería perjudicial. Nesu y considerando que le está absorbiendo la energía, está en desventaja. Y su culo volvió a cortar. ¿La Oyorosu que es esa energía? Prover eso es ki, pero como la energía de Rezu es venenosa es una esfera de veneno puro. ¿Hafo cómo funciona este veneno? Michikatsu cada vez que Rezu golpea suelta este veneno que destruye las células de manera permanente, esto se multiplica con los ataques que contengan una gran cantidad de energía. ¿David hay alguna forma de pararlo? Prover es fácil quitarlo, lo malo es que mata las células al contacto y ya no se pueden regenerar. Y su cueso quiere decir que cada golpe es letal. Bakugo y que dentro de poco Deocter también sufrirá daños. Momo después les explicaremos más. Esto hizo que los demás se concentren en la pelea. Al ver a Rezu destruir el delicario se alegraron. Kirishima esto es malo lo volvió a activar. Kendo logró destruirlo más rápido. Todos se sorprendieron al ver la cara ensangrentada de Deocter. Nesu con que le está empezando a hacer efecto el veneno. Tetsu Tetsu la fuerza de Rezu san es increíble. Setsuna lo mandó a volar de un golpe. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Al ver que Rezu logró impactar un golpe muy fuerte. Todos se alegraron, pero se asustaron al ver que otro Deocter aparecía, pero se alegraron al ver que Rezu lo eliminó de manera rápida. Azo ese no era tan fuerte como el otro Deocter. Dami sucumbió rápido al veneno. Nesu eso deja dos opciones o es que era muy joven o es que este Deocter con el que se enfrenta Rezu absorbió mucha energía. Momo es lo segundo, por las habilidades que tiene eso quiere decir que estuvo absorbiendo energía. Michikatsu pero no hubo reportes de que un Deocter escapara. Prover eso quiere decir que se largó a los de su especie. Todos los héroes se asustaron por eso. Azo una jugada astuta. Los héroes miraron enojados a Azo. Al ver que Rezu sangraba por la nariz y la boca, todos se asustaron y Momo se tapó la boca asustada. Michikatsu estaba por ir a ayudar, pero al ver que el dominio de Deocter se destrozaba y sangraba de los ojos y los oídos, todos se sintieron aliviados. Al escuchar a Rezu decir que era probable que ellos lo estuvieran viendo y que tenía que presumir un poco, todos tenían una pequeña sonrisa. Momo no es momento de eso. Eso lo dijo preocupada. Al ver a Rezu activar algo debajo de él, todos estaban curiosos de lo que era. Prover activo su brújula. ¿Y su cubrújula? Michikatsu para resumir es como la brújula de Akasa. Melissa tiene esa habilidad. Michikatsu solo asintió. David es diferente a la de Akasa. Prover la brújula se forma con objetos de la persona que más amas, en este caso son los de Momo. Ella solo tenía un pequeño rumor por eso. Ojiro Rezu es muy fuerte en la pelea cuerpo a cuerpo. Caminar y le está ganando. Kendo ese es un estilo de pelea muy sólido, no me sorprende que Deocter no lo pueda golpear mucho. Mirko jajaja arrastró su cabeza por la pared. Ryukyu lo está haciendo atravesar edificios. Mirio no creo que los niños deberían de ver esto. Esto lo dijo mirando a Ericota, pero al verlos vio que ellos gritaban. Vamos señor Rezu, acabe con ese monstruo feo. Nejire al parecer quieren que acabe con Deocter. Bakugo eso, arrastralo por el suelo como la basura que es. Luis se duplicó, es como mi Kirk, genial, maldito es un maldito copión. Spiner al parecer pudo destruirlos con facilidad. Todos estaban mirando con atención la pelea entre Deo y Deocter. Izuku le lanzó las esferas de energía, dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla, Uraraka el las está esquivando. Tsuyu supongo que es porque se dio cuenta del veneno. Melissa logró impactar una de las esferas. Tamaki Rere Suzanpe preparó una T trampa. Todoroki al parecer falló. Izuku hizo rodear el edificio para poder sorprenderlo. Al ver el destello negro en el puño de Rezu todos se sorprendieron. Momo Michikatsu y Robert se alegraron al ver que logró impactarlo. Izuku que fue eso? Michikatsu te lo digo rápidamente, es un golpe con energía infundida en el último momento lo que le da una gran potencia es conocido como Black Flash. Melissa destello negro. Robert es energía negativa y si logra impactar otro podrá recuperar su energía. Nezu como es eso? Momo es como las matemáticas, que pasa cuando multiplicas menos por menos? Aizawa es más, eso quiere decir que los dos golpes se suman a la energía de Rezu San. Momo asintió. Kirishima lo desmayó de un golpe. Mono más los golpes deben de ser fuertes para desmayar esa cosa. Tetsu Tetsu salió otro de Otero. Momo es por eso que decimos que son parásitos, se reproducen de manera rápida y no necesitan de otro para hacerlo. Mineta eso quiere decir que no pueden tener. Tsuyu lo amarro y anglo. No es momento para tus tonterías. Endeavor se parece más fuerte que el anterior. Olmik logró cortar el pecho de Rezu San. Aux aún así los golpes de Rezu San hacen efecto. Mirko esos desgraciados están intentando derrotarlo cuando son dos contra uno. Esto lo dijo al ver que el brazo de Rezu fue atravesado por una flecha que parecía hecha de sangre. Bakugo y Mirko gritaron a la vez ese cobarde convocó otro. Dentro de la pantalla. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Oh, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. Fuera de la pantalla. Al ver como Rezu se las arreglaba contra los tres. Todos estaban sorprendidos y apoyaban a Rezu con todo. Mirko ese desgraciado solo sabe atacar por la espalda. Izuku soporto un ataque directo de energía de Rezu-san. Al ver que Rezu volvió a impactar un Black Flash. Todos se alegraron. Monoma impactó el segundo. Kendo eso quiere decir que su energía se está recuperando. Bakugo impactó un tercero. Al ver como un Deokter le cortaba el brazo a Rezu. Todos se preocuparon y Momo se tapó la boca preocupada. Al ver que Rezu fue mandado a volar por una patada de Deokter. Todos estaban preocupados. Aizawa no podrá cubrirse. Tiene que regenerar ese brazo. Shigaraki ¿Por qué está sonriendo? Izuku eliminó a uno con una esfera de energía. Black y supongo que ya no pudo soportar el veneno. Allmider generó su brazo. Melissa impactó el cuarto Black Flash. Al ver el intercambio de golpes todos estaban animando a Rezu para que gane. Bakugo lo arrojó en contra del otro. Shohi también impactó el quinto Black Flash. Endeavor está alistando una esfera de energía. Laoyorosu ¿Por qué la está apuntando arriba? Kendo ¿Por qué parece que de repente Deokter se asustaron? Caminar y en verdad se asustaron. Al ver el motivo todos entendieron. David si junta esas dos esferas la explosión será mucho más potente. Midning Tesso no podría matarlo a él también. Michikatsu no lo hará, es su propia energía. Momo aunque si tendrá algunas heridas. Luis Deokter se está entregando al ataque para que no estalle. Nesu seguramente tiene planeado absorberlo. Kirishima impactó el sexto Black Flash. Tetsu Tetsu el otro lanzó un ataque a la esfera para que explote antes. ¿Y su cue? ¿Qué dijo Resu-san? Momo recitó unos cánticos para que el espejismo cambie de lugar y el ataque se dirija a otro lado. Al ver como los dos ataques se juntaban y explotaban, todos se sorprendieron por la fuerza de la explosión. Nesu no creo que esas cosas sobrevivieran. Al ver a Deokter completamente dañado y sin una mano todos se sorprendieron y aún más al ver a Resu en frente de Deokter con una sonrisa en el rostro. Después de eso Resu eliminó a Deokter y desapareció en un parpadeo, apareciendo en la sala de cine. Todos se sorprendieron al ver el estado de Resu ya que parecía muy cansado. Momo corrió hacia él y lo abrazó mientras hablaba. ¿Eres un idiota? ¿Resu no confías en mí? ¿Momo quien en su sano juicio hace explotar energía con el dentro? Resu jeje lo siento. En ese momento se vio entrar a dos personas. Al ver que uno tenía el aspecto de Izuku y el otro tenía el aspecto de Kokusibo. Todos se alistaron para pelear, con el temor de que sean igual que el otro. Resu los miró por un rato y después habló, no son Deokters. ¿Olmigr cómo está seguro de eso? Resu sus ojos, los ojos de los Deokters son anormales. ¿Y Zuko entonces son versiones de otro universo? Resu asintió. Michikatsu su poder es de un guardián. Todos se aliviaron por eso. Michikatsu fanfics que paso para que estén así de nerviosos. ¿Aquiles que te paso? Parece que tuvieron a un invitado no deseado. Resu tuve que detener a un Deokter. Michikatsu fanfics como es posible que esté uno afuera. Resu no lo sé. Michikatsu fanfics y Aquiles se pusieron serios. Aquiles tendremos que revisar el sello. Michikatsu fanfics me sorprende que no estés más lastimado al pelear contra un Deokter. Resu primero terminemos con lo que tenemos que hacer y después iremos a revisar. Hasta que terminemos recuperaré energía. Uraraka disculpen, no es por ser grosera, pero ¿quiénes son? Michikatsu fanfics lamento no presentarme me llamo Michikatsu fanfics. Melissa y David alzaron una ceja por la última parte, pero no dijeron nada. Aquiles yo me llamo Aquiles y como el otro Michikatsu lo dijo somos guardianes. Nesu entonces ustedes nos acompañaran para ver el vídeo de hoy. Los dos guardianes asintieron. Aizawa nos pueden explicar que eran esas cosas. ¿Aquiles han escuchado sobre los doppelgangers? La oyorosu doppelganger es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble y ganger. Andante. Michikatsu fanfics exacto, al principio solo querían tomar el lugar del que tenían más similitudes, pero en un cierto punto se volvieron mucho más agresivos y solo deseaban consumir más energía. Aquiles nosotros los guardianes los detuvimos y los encerramos en su universo de origen. Ah pero si son tan peligrosos ¿por qué no se los destruyó? Aquiles la destrucción de un universo suelta una gran cantidad de energía, esto solo los alimentaría. Michikatsu fanfics es por eso que es mejor dejarlos encerrados. Aquiles ahora que les aclaramos eso, empecemos con lo que vinimos a ver. ¿Black y no veremos de dónde vienen esas cosas? Creso tal vez otro día se los muestre. Esto lo dijo sentado en su asiento y Momo estaba a su lado. ¿Aux que veremos? Aquí les veremos a las criaturas más raras de la ficción. Todos se confundieron por eso. ¿Mina qué quieren decir con eso? Michikatsu fanfics son unas criaturas extrañas, les explicaremos más mientras les mostremos el vídeo. Aquiles por cierto para los inventores de la sala les aconsejo no buscarle la lógica. ¿Melissa qué quieres decir con eso? Robert ya sé qué universo es, pero los demás esperen, esto será divertido. Todos estaban más curiosos por lo que les mostrarían. Dentro de la pantalla. Los Arkov de Warhammer 40.000 son los seres más extraños de la ficción, ¿no me crees? Dejando el hecho de que son hongos de más de 2 metros los cuales solo pueden sentir un inhumano amor hacia la guerra, estos tipos tienen algo llamado el poder de la imaginación. Funciona así, si le das un tubo y lo convences de que es un arma, esta comenzará a disparar. Gracias a esto, sus máquinas, que son solo pedazos de metal con luces y frutas pegadas, se convierten en armas de destrucción masiva e incluso son capaces de viajar por el espacio a pesar de que sus naves suelen estar medio abiertas. De hecho, en una batalla, la mitad de las bajas que sufren suelen ser causadas por ellos mismos cuando sus inventos explotan, además que usan sus dientes como moneda. Una de sus armas arroja a uno de sus cierros por literalmente el infierno por 4 para volverlo loco y ver dónde cae. Son conocidos como la marea verde, pues cuando se juntan en lo que ellos llaman un guaj, que es un intento orco por decir war, guerra, lo hacen por miles de millones. Ellos son los orcos, los chicos, vienen por el guaj. Sí, así es como hablan. Fuera de la pantalla, Jiro esta vez no es un rap. Caminar y eso ya nos lo dijeron. Nesu orcos, como en los juegos. Olmigatuaramer 40.000, David Martillo de guerra 40.000, Michikatsu bien contexto rápido, Waramer 40.000 es en un universo apocalíptico neogótico, cronológicamente situado en el 41 o milenio. Es una época en la que un imperio humano domina la galaxia, pero sufre ataques desde todos los frentes por diversos alienígenas y humanos traidores corrompidos por el caos o por rebeldes en pugna secesionista. El imperio de la humanidad es un régimen fundamentalista religioso en el que se considera al emperador, héroe que reunió a todos los humanos de la galaxia bajo un solo gobierno y los lanzó a la conquista de la galaxia en la gran cruzada, como el único dios de la humanidad. Todos se sorprendieron por lo dicho. Nesu con que en el milenio 41. David su tecnología debe de estar muy avanzada para poder viajar por el espacio. Me y tengo que ver que crearon tal vez pueda inspirarme por su tecnología. Aquiles no te lo recomiendo. Me yé. ¿Por qué? Aquiles después lo sabrás. Olmigas son atacados por alienígenas e incluso humanos. Aizawa que es el caos. Resu el caos es el océano sin límites de energía espiritual y emocional que define a la disformidad. Es una enorme y terrible fuerza de cambio y poder, y es corruptora tanto para el cuerpo como para el espíritu. Kurohiri con que el poder los corrompe. ¿Y Zuko el emperador reunió a los humanos? Ibarra eso es pecado, ¿cómo pueden decir que el emperador es el único dios? Michi Katsu Fanfix cálmate Ibarra, Resu y los demás ya te han explicado que en otros universos sus religiones son distintas. Ibarra lo siento es que para mí eso es pecado. Aquiles está bien, ahora continuando con lo que Michi Katsu Fanfix hablaba, en su tarea de mantener el imperio unido frente a las constantes amenazas, el emperador se ve asistido por distintas instituciones. La más destacable de estas son los marines espaciales, guerreros que luchan en el nombre del dios emperador de la humanidad. Además de los marines espaciales, existen otros cuerpos que les asisten, como la guardia imperial, la armada imperial, la inquisición y sus distintas órdenes, y el adeptus mechanicus, los científicos militares del imperio. Blackin en verdad están en un apocalipsis. David ¿por qué nos muestras a esos pieles verdes? Resu no les quiero mostrar de manera rápida el horror de ese universo así que les empezaré a mostrar ese universo desde lo más tranquilo hasta lo más fuerte o bueno no tanto, solo quiero que se familiaricen con ese universo. Todos se sintieron, un poco agradecidos con Resu. Aquiles eres muy blando con ellos. Resu no quiero que se vayan con traumas. ¿David son hongos? Afo que curiosa especie. ¿Kirishima solo aman la guerra? ¿Nesu el poder de la imaginación? ¿Shigaraki es en serio? Me y eso no tiene sentido. David solo con convencerlo de algo. Afo me preguntó si funciona contra ellos. Todoroki eso es solo chatarra. David no hay manera de como eso funcione. Aquiles ya te lo dije, no le busques lógica. Melissa pero aún así eso no debería de funcionar. ¿Y Suku la mitad de sus propias bajas son por su culpa? Caminar y eso es raro. Mineta vean lo bueno, siempre tienen dinero a la mano. Kirishima pero después como van a comer? Michikatsu fanfics les crecen de nuevo. ¿Ya o Yorosu como es que no tienen inflación? Aquiles más después en el vídeo lo sabrás. ¿Ibara como pueden hacer eso? Mina no sienten remordimiento por lo que le hacen. Resu créeme eso no es lo peor que hacen en ese universo. Mono mala marea verde. Kendo que es un waj. Setsuna no pueden decir war. Tetsu Tetsu se como que miles de millones. Mineta que dará manera de hablar. Nota Mineta fue desatado. MT Lady que es lo que está agarrando. Toga eso parece genial, quiero uno. Todos miraron desconcertados a Toga. Dentro de la pantalla. Ok, esta historia es un clásico. Los orcos de Warhammer 40.000 son las criaturas más raras y graciosas de la ficción. Tienen el poder de la imaginación. Si ellos creen que algo es real, es real. Esto suena muy roto, pero ha jugado en su contra un par de veces. En una ocasión un grupo de guardias estaba defendiendo una posición y los orcos no dejaban de llegar por miles. Hasta que los guardias se quedaron sin municiones. Parecía el fin, pero el comandante tuvo una idea. Apunta a un orco con su arma y grita ¡BANG! Segundos después, el orco cae muerto. Así que todos toman sus armas y empiezan a gritar ¡BANG! 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 Despejando oleada tras oleada de orcos. Pues estos aún creían que tenían balas. Hasta que un grupo de seis orcos comenzaron a correr hacia ellos resistiendo las balas imaginarias. Estos no paraban de murmurar algo y al acercarse escucharon que repetían ¡SOY UN TANQUE! ¡SOY UN TANQUE! ¡SOY UN TANQUE! ¡SOY UN TANQUE! Fuera de la pantalla. ¿Hagakure un clásico? Bakugo eso ya lo dijo. Kirishima no suena, es muy boto. Azo con que también se puede usar contra ellos. Izuku están defendiendo esa base. Uraraka se quedaron sin balas. ¿SUYUU en verdad hicieron eso? Dami debe de ser broma, solo gritó BANG y cayó muerto. Algunos se dieron por lo sucedido. Midning de esos orcos tomaron una formación extraña. ¿BLACKING por qué ellos no mueren? HIROU están murmurando algo. Al escuchar lo que murmuraban, todos tenían una gota de sudor dentro de la pantalla. Si aún no te convences de que los orcos de Warhammer 40.000 son la criatura más graciosa de la ficción, aquí tienes otra historia. Existió una vez un orco llamado Grisgoods, el cual lideraba a sus muchachos en una buena pelea por toda la galaxia. Él era conocido por dos cosas, ser un cleptómano de cuidado y tener un amor increíble por su pistola. Él quería llegar a un planeta lejano, así que tendría que ir por la disformidad. La disformidad es una dimensión aparte, algo así como el infierno pero por cuatro. Sí, en este universo debes sorfear el infierno si quieres llegar pronto a cualquier parte. En la disformidad, las leyes naturales no se aplican, el tiempo y espacio no son claros. Y el amor de Grisgoods por su arma era tan grande que la entrada de la disformidad se vio a sí mismo antes de ingresar. Sin pensarlo, se lanzó sobre sí mismo, acabó con su yo más joven y tomó su arma. Presto, ahora tenía dos. Y gracias al poder de la imaginación, como él no sabe nada sobre paradojas temporales, todo correcto. Ahora tiene el doble de armas y el doble de chicos para hacer su guerra. Fuera de la pantalla. Mineta ese orco tiene un traje. Bakugo va a empezar su historia siempre diciendo eso. Izuku con que se llama Grisgoods. Los orcos de Warhammer 40.000 son la raza más graciosa de la ficción y puedo seguir dando pruebas de ello. Estos chicos recorren la galaxia usando naves a medio construir, las cuales se mueven solo gracias al poder de la imaginación. Si creen que funciona, pues funciona. Estas naves suelen tener ventanas en caso de que sean muy calurosas y nada mejor que la brisa del espacio para despertar. En fin, los orcos suelen viajar en flotas espaciales de cientos de miles de naves. Estas están lideradas por un solo jefe, el orco más grande. Pero no cuentan con sistema de comunicación, ni walkie talkies, ni radio, nada. Entonces, ¿cómo se comunican? Tienen algo llamado un chico super super gritón. El cual cuando el jefe da una orden, este abre la ventana y grita a todo pulmón para que todos lo escuchen. Fuera de la pantalla. Irizima no creo que sean necesarias más pruebas. Al escuchar que las naves tenían ventanas, todos estaban en blanco. Caminar y supongo que el frío del espacio es refrescante. Nadie dijo nada. Mirko esas son muchas naves. Mineta ese orco parece más grande que Olmigt. Melissa si no cuenta con comunicación, ¿cómo se comunican entre las naves? Bakugo no me jodas, ¿como que un chico super gritón? Tokoyami esos orcos son incomprensibles, no hay manera de predecirlos. Mandalay parecen seres de caricaturas. Dentro de la pantalla. Gaskul Mac Uructraca es el más grande, más malo jefe orco que ha existido en la historia de Warhammer 40.000. El profeta del Armagedón. Mesías de Gorko y Morco. Los dioses de guerra más brutales. Y no te olvides. Bajo su mando se encuentran trillones de orcos con un solo objetivo. Luchar contra la creación al mismo tiempo. El hijo del rey lobo, Ragnar Blackman, intentó parar esta locura antes de que destruyera el imperio. Desafío a Gaskul. Ragnar casi muere, pero logra cortar la cabeza del jefe orco. Sus muchachos sabían que este mesías de la guerra no podía morir. Tomaron su cabeza, la cosieron un cuerpo más grande y más fuerte, volviendo al campo de batalla el día siguiente más enojado que nunca, obligando al imperio a escapar. Gaskul no puede morir hasta asumir la galaxia en la ruina. La única esperanza está en las manos del anciano Sebastian Jarrick. Solo él puede poner fin a esta locura. Fuera de la pantalla. ¿Y su cue? No entendí el nombre de ese orco. Esto lo dijo intentando anotarlo en su libreta. Kirishima y Tetsu Tetsu hablaron a la vez. ¿El más grande y malo? ¿Shohi Mesías de Gorko y Morco? ¿Quiénes son ellos? Ibarra al parecer son sus dioses. Esto lo dijo sin alterarse mucho. Nesuya no me sorprende supongo que es porque se reproducen por esporas ya que son hongos. Aizawa con que quiere destruir todo. Shigaraki este me agrada un poco. ¿Hirou el hijo del rey lobo? Izuku está intentando pararlo. Bakugo logró cortarle la cabeza. Agakure pero está muy lastimado. ¿Ojiro como que no podría morir? Al escuchar lo que hicieron para revivir al orco todos volvieron a quedar en blanco. Dami no me jodas. ¿Y Izuku quién es Sebastian Jarrick? Aquí les después lo sabrás. Mi chica su fanfix de hecho será el siguiente, ¿verdad Resu? Al ver que este no respondía a todos, lo miraron y vieron que este estaba dormido y en su pecho estaba dormida Momo. Muchos vieron eso sorprendidos. Yaoyorosu estaba asondrojada y Todoroki parecía algo enojado. Prover será mejor que los dejemos dormir. Aquí les suspiró Yanglo. Continuemos. Dentro de la pantalla. La segunda guerra por Armageddon fue uno de los momentos más devastadores del imperio en Warhammer 40.000. El jefe orco Gaskul lideró el guaj masivo contra este mundo, el cual no contaba con apoyo y cuyo gobernador escapó a la primera oportunidad. Eso se convertiría en una masacre, pero un hombre plantó cara al terror. Sebastian Jarrick lideró a su gente. Superado 1000 a 1, utilizó las estrategias más extremas e ingeniosas salvando millones de vidas. Pasando de una batalla perdida a una resistencia desesperada. Un gran orco le cortó su brazo. Lleno de rabia, Jarrick lo decapitó. Le arrancó su garra y con un grito dijo, ¿Qué más están dispuestos a darme? Enseñándoles el miedo. Usando esta garra como nuevo brazo, los refuerzos llegaron salvando a Armageddon. Desde ese día, Gaskul, el jefe más grande, considera a Jarrick el único rival digno y los orcos lo ven como un dios de la guerra. Usando el poder de la imaginación que poseen en su contra. Es la única esperanza en la galaxia contra la marea piel verde. Fuera de la pantalla. Melisa supongo que ese planeta se llama Armageddon. Kirishima la segunda. Mirko ese gobernador es un maldito cobarde. Ryukyu si son tantos en verdad será una masacre. Izuku con que el es Sebastián Yarick. Caminar y mil a uno. Spinner debes de estar bromeando como logro eso. Nesu debe de ser un gran comandante y planificador. Mandalay le cortaron el brazo. Kirishima sin duda es muy varonil. Tetsu Tetsu eso fue increíble. Me y eso es una prótesis. Mirko jajaja les enseño el miedo. Kurohiri con que fue después de ese día. Afo y como piensan que es un dios los demás orcos no podrán lastimarlo. Dami en verdad son muy idiotas. Dentro de la pantalla. Los orcos de Warhammer 40.000 son la raza mas graciosa de la ficción. Y estoy aquí para demostrarlo. Entre sus filas se encuentran un tipo de orcos llamados los Ehtrambotikov. Orcos psíquicos o para ellos magos. Los cuales funcionan como esponjas. Absorbiendo el poder de todos los orcos a su alrededor para lanzar sus hechizos. Comúnmente invocando los pies de sus dioses para aplastar a sus enemigos. Como sea por desgracia estos orcos no son capaces de realmente controlar este poder a la perfección. Por lo que cada vez que lo usan es como lanzar un dado. Y que pasa si sacan un uno. Bueno si un Ehtrambotikov no puede controlar su poder. Causará que su cabeza y la de todos los orcos con la que esté conectado. Exploten violentamente. Acabando con cientos de miles de muchachos. Pero por qué siguen usando a estos tipos y son tan peligrosos. Fácil porque les parece increíblemente divertido. Aquellos orcos que ven las cabezas de sus amigos explotar. Deben tomar un minuto de descanso para recuperarse de la risa. Para ellos los jajas valen la pena. Fuera de la pantalla. Bakugo si, si ya lo sabemos. Izuku tienen poderes psíquicos. Mina piensan que son magos. Olmiga con que absorben el poder de sus aliados. Kendo que manera más rara de usar su poder. Monoma no lo controlan. Melissa que pasa si pierden el control. Al escuchar que les explota la cabeza. Todos se sorprendieron por eso. Agakure por qué siguen haciendo eso. Al escuchar que para ellos era divertido. Todos quedaron en blanco. Spinner ellos están más locos que Toga. Kirishima no tienen consideración de los demás. David con que las risas lo valen. Dentro de la pantalla. Los orcos de Warhammer 40.000 tienen el poder de la imaginación. Si ellos creen que algo es real. Es real. Y para estos chicos. Los colores son algo mágico. Por ejemplo. Creen que el color rojo hace que los vehículos vayan más rápido. Y así sucede. Alcanzando velocidades demenciales a las cuales se vuelven adictos. El color amarillo causa que las cosas exploten más fuerte. Además que también es el color del dinero. Que en su caso son sus dientes. Por lo que los ricos entre ellos suelen explotar mucho más. El azul es el color de la suerte. Tanta que los orcos que usan armaduras azules. Ven las balas desviándose en lugar de impactarles. Riendose en mitad de tiroteos mientras están completamente quietos. El morado es el color de la invisibilidad. Por supuesto. ¿Por qué? Fácil. ¿Alguna vez viste un orco morado? Claro que no. Porque son invisibles. Y por supuesto. El verde es el mejor color de todos. Los verdes son los mejores de la galaxia. Fuera de la pantalla. MT Lady cada vez empieza así. Midnik los colores son mágicos para ellos. Izuku con que el color rojo hace que los vehículos vayan más rápido. Uraraka se vuelven adictos a la velocidad. Caminar y el amarillo hace que las cosas exploten. Mineta sus dientes son amarillos así que están en peligro de que exploten. Tetsu Tetsu eso tiene un poco de sentido. Yaoyorosu el color azul es el color de la suerte. Hirou que tanta suerte dará. Mina esa es mucha suerte. Ojiro el morado es el color de la invisibilidad. Todos negaron con la cabeza al escuchar si alguna vez habían visto a un orco morado. Todoroki creen que el color verde es el mejor. Monoma el brócoli seguro está de acuerdo. Izuku cuque. Monoma solo se rió por eso. Dentro de la pantalla. Los orcos de Warhammer 40.000 tienen un truco interesante. Mientras más de estos chicos estén juntos buscando una pelea, más inteligente se hacen. Y no existió un guau más grande que durante la guerra de la bestia. Hablo de trillones y trillones de chicos los cuales decidieron crear una base móvil que funcionase como hogar, transporte y trinchera todo al mismo tiempo. Se pusieron a trabajar y con un poco de cinta, chatarra y el poder del kokoro crearon la luna de ataque orca. Sí, hicieron su propia estrella de la muerte y pusieron su cara en ella. Cada metro cuadrado de esta monstruosidad podía disparar ronda tras ronda de munición rompeplanetas. Y no solo eso, de alguna forma esta luna podía moverse más rápido que la velocidad de la luz, doblando la realidad sin viajar por el infierno. Casi logran acabar con la tierra y todo esto con cinta y un atacazo artístico. Viejo, los orcos son raros. Fuera de la pantalla. Melissa con que si hay más orcos más inteligentes se hacen. ¿David la guerra de la bestia? May crearon una base móvil. Aoyama solo con un atacazo artístico. Aizawa crearon eso solo con chatarra. Al escuchar todo lo que podía hacer todos quedaron en shock. Olmiga casi destruyeron la tierra. Blacky me alegro de que ellos no existan en nuestro universo. Setsuna no creo que solo sean raros. Yui siendo sincera no creo que algo los describa. Dentro de la pantalla. Dile lo que quieras de los orcos de Warhammer 40.000. Pero una cosa es verdad. Su economía es perfecta. Ellos usan sus dientes como moneda. Llamándolos piños. Usándolos para comprar de otros orcos sus armas o vehículos. Como no son buenos en el tema matemáticas. Es algo así como una bolsa pequeña igual un arma. O una bolsa mediana igual una moto. Intentaron usar dientes humanos por un tiempo. Pero estos son muy pequeños. Los orcos son mejores. Al igual que los tiburones. Cuando un orgo pierde un diente. Este siempre volverá a crecer. Por lo que tienen dinero a la mano. Te preguntarás. ¿Cómo evitan la inflación? Fácil. Sus dientes se degradan con el tiempo. Impidiendo que pierdan valor. Gasta rápido o lo perderás. Los orcos odian. A quienes se obsesionan con almacenar más dientes. Son muy molestos. Y suelen alejarlos de la sociedad. Por lo que los ricos no tienen mucho poder. Incluso si algo llega a pasar. Que altera su economía de manera drástica. Ellos solo recuerdan que son malditos dientes. Y comienzan a disparar a lo loco. Fuera de la pantalla. ¿Shigaraki su economía es perfecta? ¿Togapiños? Que nombre raro. Dami no son buenos con las matemáticas. Y sus pagas son con bolsas de dientes. Kurohiri son más grandes que los humanos. Así que debió ser difícil usar los dientes humanos. Mister Compress con que se degeneran. Y como son dientes. Deben de degradarse con el tiempo. Toga vaya Mister Compress tenía razón. Nesu con que odian a los que quieren ahorrar mucho dinero. MT Lady en ese aspecto. Tal vez sean mejores. Algunos estuvieron de acuerdo. Dentro de la pantalla. Los orcos de Warhammer 40.000 alcanzaron el sistema de gobierno perfecto. ¿Cómo lo lograron? Fácil. En lugar de perder el tiempo botando. Para ellos el orco más grande es el jefe. Punto. ¿No te gusta? Pues duélete más grande o acaba con él a puñetazos. En tal caso ahora tú eres el jefe. Los orcos son un pueblo exigente. Y necesitan que sus jefes los guíen a las mejores peleas de la galaxia. Algo que cumplen con creces. No existe tal cosa como la corrupción. El jefe se queda con el botín de cada pelea. ¿Por qué no se quejan? Porque el jefe administra perfectamente estos ingresos. Creando más armas. O pegándose más pinchos en su armadura. Algo que lo hace ver increíble. Increíble. ¿Y quién no quiere un jefe que dispare hasta por los codos? No existe tal cosa como la anarquía entre la sociedad orca. No necesitan policías o fuerzas del orden. Porque todos obedecen a su jefe. En ese sentido los ciudadanos orcos son mucho más civilizados que nosotros. Y ellos lo saben. Pues usan la palabra humano. Para describir cualquier cosa innecesariamente complicada. Fuera de la pantalla. Aizawa el sistema de gobierno perfecto. Ryukyu ¿Cómo lo lograron? MT Lady ¿Por qué lo dijo de manera burlona? Mirko eso sería genial. Solo golpear al más fuerte y listo. Auxeso crearía muchos conflictos para nosotros. Endeavor vaya que son exigentes. Azo pensamientos. Si pudiera crear gnomus así sería imparable. Nesu con que no existe la corrupción. Al escuchar que el jefe manejaba el dinero para conseguir más armas y pinchos para él. Todos tenían gotas de sudor. Nesu si son así en verdad son más civilizados. Aux es verdad. Si todos obedecieran las leyes no necesitaríamos de los héroes o policías. Bakugo esos desgraciados usan la palabra humano para algo que les parece complicado. Dentro de la pantalla. Los orcos de Warhammer 40.000 son todos calvos. Eso que ves allí no es pelo. Es una criatura llamada Squig. Que está aferrada a su cráneo. Los Squig suelen aparecer alrededor de los orcos y cumplen miles de funciones. Algunos son comida. Otros son mascota. Pero también existen los Squig gasolina, pintura, pegamento, jeringa, cabello y todo lo que puedas imaginar. Existe un Squig llamado mordedor. Cuando los orcos se aburren toman a uno de estos y juegan al come caras. Consiste en que debes intentar comerte la cara del Squig antes de que te devore la tuya. Si ganas vives. Si pierdes mueres. Mejor que estar aburrido. Piénsalo muchachos. Otros sirve como desodorante. Pero la verdad no es que lo usen mucho. Algunos tienen la imperiosa necesidad de explotar. Por lo que los cargan de bombas para ayudarlos con esta tarea. Son todo en uno. Amigo, herramienta y cena. Piensen una cosa y existe un Squig sobre esto. Fuera de la pantalla. ¿Negiré son calvos? Entonces que son esas cosas. Mirio que es un Squig. Tamaki al parecer es un animal Q que está aferrado a su C cráneo. Esto lo dijo algo preocupado. David aparece alrededor de los orcos. Aquiles como ya saben los orcos se reproducen por esporras. Cuando estas esporras caen en un planeta. Empiezan a modificar el ambiente para que los orcos puedan nacer. Los primeros en aparecer son los Squigs. Que tienen muchas funciones. Nesueso quiere decir que nacen de manera rápida para pelear. Azo eso es muy interesante. Me gustaría poder replicarlo. Michikatsu ellos son una especie que nació para la guerra. Azo pensamientos. Parece que fueron creados con el propósito de pelear contra alguien. Me gustaría saber quienes los crearon. Kirishima se que no debería decir eso pero son muy feos. Me y en verdad sirven para todo eso? Spinner mordedor? Todos quedaron en blanco al escuchar como funcionaba el juego. Toga eso suena divertido. Ruise en verdad es divertido. Ellos están locos. Izuku no creo que alguien quisiera usar ese desodorante. Bakugo quisiera uno de esos. Izuku no creo que sea muy sabio. Mineta eso es raro. Son amigo. Herramienta y cena. Dentro de la pantalla. ¿Qué es lo único mejor que un orco de Warhammer 40.000? Fácil. Uno que también sea un pirata. Te presento a los corzarios. Alegres orcos que viajan por la galaxia buscando los mejores botines. Verás. La sociedad orca está conformada por una enorme cantidad de clanes. Cada uno con millones o cientos de miles de millones de chicos. Al igual que nosotros, esto suele causar que el orco sufre una crisis de la mediana edad. Abandonando su vida y uniéndose a la tripulación de un gran capitano comandante. Como prefiera llamarse su nuevo jefe para explorar la galaxia. Cuando digo que son piratas me refiero al paquete completo. Patas de palo. Es pues como pericos. E incluso hablan como pirata. Con arx. Y usando palabras como bucanero o polizonte. Suele reconocerlos por sus banderas llamadas el Jolly Orc. Lo interesante es que ellos aceptan trabajar con cualquiera. Ya sea un orco, humano u otras razas. Si puedes pagarlos, cuenta con ello. Normalmente suelen pedir botín y sombreros piratas. Les encanta. Digo, tan solo míralos. ¡Qué estilazo! Fuera de la pantalla. Todoroki la verdad no lo sé. Toga ese es un pirata. Ryukyu esto es cada vez más raro. Aizawa con que están formados por diferentes secciones. Caminari son como cosplayers. Melissa no pensé que tendrían Squicks como pericos. Azo con que trabajan con los demás. Kurohiri con que trabajarían solo por sombreros piratas. Todos se dieron por lo último dicho. Dentro de la pantalla. En una ocasión la nave orca más grande jamás construida se estrelló contra un mundo de tal forma que la zona de impacto podía verse fácilmente desde el espacio. Los sobrevivientes, luego de retirar los restos fundidos de sus amigos, comenzaron a reconstruir para ir a buscar una buena guerra. Cuando estaban por terminar vieron que la nave parecía tener el rostro de un orco. Seguro uno de sus dioses. Los gorquitas dijeron que era el rostro de Gorko. El dios astuto pero brutal. Mientras que los morquitas decían que era el rostro de Morco. El dios brutal pero astuto. Comenzando así una guerra santo orcoide llamada Gorka Morca. El conflicto fue tan grande que todos se murieron. En fin. En serio, eso pasó. Pero volvieron a reaparecer bicos orcos. Aunque la nave había sido destruida. Ahora, miles de años después, han vuelto a reconstruirla. Poniéndose de acuerdo en que la mitad es Gorko y la otra es Morco. Serán sus dioses juntos quienes los lancen de regreso al glorioso Guaj. Fuera de la pantalla. ¿Vina por qué ese hombre está botando a esa esfera rosa? Agakure esa cosa es muy tierna. Mi chica su fanfix se les Kirby. Pero por el momento no es importante. Agakure eso quiere decir que después lo veremos. ¿Vina Kirby está bien? Aquí les asintió. David con que la más grande nave orca. Olmiget en verdad debió de ser muy fuerte ese impacto para poder ver la zona de impacto desde el espacio. Shohi con que lo reconstruyeron. ¿Sato quiénes eran sus dioses? Izuku eran Gorko y Morco. ¿Melissa no son lo mismo? Todos se encogieron de hombros al escuchar como eran Gorko y Morco. Dan y eso es absurdo. Kurohiri con que volvieron a aparecer. Tetsu Tetsu al menos se pusieron de acuerdo. Dentro de la pantalla. En Warhammer 40.000 existió en una ocasión un mundo llamado Angelis habitado por una colonia imperial. Pero un día los orcos llegaron en gigantescas cantidades. Tan terrible fue que los humanos tuvieron que refugiarse bajo tierra para evitar la masacre. Pronto los orcos irrumpieron en los búnkeres solo para darse cuenta que los humanos habían despertado un grupo de necrones que por alguna razón los estaban defendiendo. Así pues los orcos no tuvieron más remedio que aguantar a los humanos humanos que comenzaron a ser influenciados por la cultura orca. Sí, llegando al punto de pintar su piel de verde, implantarse prótesis y aprovechar el poder de la imaginación. Estos tipos son los Diganops, básicamente cosplayers orcos. Completamente canon por cierto, intentando llevar el WAJ imperial donde sea necesario. Fuera de la pantalla. Izuku con que un planeta llamado Angelis. Aizawa en verdad son muchos orcos. Mei esos son robots, con que se llaman necrones. Melissa como es que estaba eso ahí? Aquí les mas después les mostraremos a los necrones. David tengo interés por eso. Azo interesante. Monoma defendieron a los humanos. Kendo influenciaron a los humanos. Shigaraki lograron usar el poder de la imaginación. Izuku se llaman Diganops. Esto lo dijo anotando en su libreta. Kirishima que quiere decir que es canon? Michikatsu fanfics no le des importancia. Dentro de la pantalla. En Warhammer 40.000 existe un orco llamado Tuska. El cual un día navegando por la galaxia buscando una buena pelea encontró una tormenta disforme. Causando que miles de demonios se balanzaran contra él. Normalmente esto es malo. Pero Tuska sintió que vino buscando cobre y encontró oro. Los demonios le dieron una pelea increíble. Y el orco les dio tal paliza que logró espantarlos. Estos no son mortales que atormentar son un montón de locos pieles verde. Así que Tuska los tomó por el cuello y obligó a regresar. Tan aterrados estaban los demonios que Tuska irrumpió en el ojo del terror. El lugar donde se aglomeran y comenzó una campaña de exterminio. Al final fue sobrepasado por estos y murió. Pero el dios de la sangre estuvo tan complacido con él. Que decidió revivirlo para seguir la batalla. Dándoles un planeta donde Tuska y sus hombres luchan, mueren y resucitan una y otra vez. Para todos sería el peor infierno. Para los orcos es la santa tierra prometida que busca desesperadamente. Fuera de la pantalla. ¿Urará Katuska? Todoroki estaban buscando una buena pelea. Ibarra ese es el infierno. Yaoyorosu los demonios los atacaron. Caminar y en verdad buscaban cobre y encontraron oro. Tetsu Tetsu en verdad son solo un montón de locos pieles verdes. Nesu no creo que eso termine bien. Al escuchar que murió todos sabían que eso iba a pasar. Kirishima le gustó al dios de la sangre. ¿Kendo quién es él? Resu Corne es el dios de la sangre, el dios del caos de la violencia y el asesinato, el dios guerrero cuyos aullidos de rabia insaciable pretumban a través del tiempo y del espacio. Todos vieron que Resu ya estaba despierto, pero vieron que Momo seguía dormida y Resu aún estaba quieto para no despertarla. Michikatsu Fanfix no deberías de dormir en este momento. Resu jeje lo siento. Aquí les tuvimos que explicar todo el video, eso no fue parte del trato. Resu si quieres yo explicaré todo en otra ocasión. Aquiles y Michikatsu Fanfix asintieron. Kirishima eso sería un infierno para todos aquí, pero para ellos sería un paraíso. Al escuchar que así era, todos tenían gotas de sudor dentro de la pantalla. Los Genstealers son parásitos espaciales que viajan por la galaxia en Warhammer 40.000 intentando infectar a los inocentes para formar un culto que debilite los planetas y así devorarlos. Normalmente atacan a los humanos, pero en muy contadas ocasiones lograron infectar orcos. Ahora, esto parece algo bueno, pues el objetivo de los Genstealers es reproducirse lo más posible y como los orcos lo hacen por esporas, producen descendencia a mayor cantidad. Pero las crías que nacen de los infectados suelen ser mucho menos agresiva que un orco normal, prefiriendo quedarse en casa en lugar de hacer la guerra. Esto, junto con el hecho de que no son verdes, hace que los otros orcos digan que no tienen una actitud muy orcoide y proceden a matarlos a golpes, evitando así que se propague la infección. Ellos no necesitan distanciamiento social, saben que no existe un problema que una buena paliza no pueda solucionar. Fuera de la pantalla. ¿Y su cuyen Steelers? Aizawa al parecer son parásitos. Kota son feos. Eri es verdad. ¿Mandalai estuvieron viendo todo este tiempo? Kota sí, y los orcos son graciosos. Eri tienen formas graciosas. Resu tranquilos, los niños tienen un sistema de censura, ellos los ven como caricaturas. Mirio gracias por eso. ¿Olmig quieren devorar los planetas? Black y es malo si infectan a un orco, ya que estos se reproducen por esporas. MT Lady al parecer se vuelven más tranquilos. Mignig no sé si el hecho de que los discriminen por el color sea racista. Shigaraki con que los matan por no ser tan buenos orcos. Izuku no creo que todo se resuelva a golpes. Bakubo eso es verdad, una buena paliza lo soluciona todo. Resu eso fue todo, pueden retirarse. Todos los personajes de Mna se retiraron en silencio al ver que Momo seguía dormida. Michikatsu fanfics gracias por invitarnos. Aquiles no pensé que todo esto pasaría. Resu gracias por venir. Michikatsu fanfics nosotros nos retiramos. Aquiles no dejen marcas aquí. Resu cállense. Michikatsu tu descansa, yo y Aquiles iremos a revisar el universo de los de Otero. Resu no, yo también tengo que ayudar. Aquiles no seas terco, nosotros les avisaremos a los demás, para que estén alerta. Resu está bien. En ese momento Michikatsu fanfics y Aquiles se retiraron. Resu solo se acomodó un poco, abrazo a Momo y volvió a dormir. ¿Siguen aquí? Ya se acabó. Váyanse a casa. Ah, están esperando un avance, que no tenemos tanto dinero. Búsquale, búsquale. Oh, pero sí puedo decirles algo. No dejen su basura tirada por ahí. Eso es de gente muy cochina. Búsquale. Chica, chica.